¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vayan dejando su buen like. La meta para este video son... ¿Qué les parece? ¿50 likes para este video? ¿Me parece bien a mí? ¿Qué les parece a ustedes? Así que amigos, dejen su like. ¡Esto es en serio! Como ya todos sabemos amigos, la desafiliación de los tiburones rojos del Veracruz dejó sin empleo a muchas personas. ¡He estado tan solito! Dentro de ellos está el tibujarocho, no sé si lo recuerden. Es la mascota del equipo y considerada por muchos como la mejor mascota de la liga MX. Todo esto debido a la gran cantidad de caracterizaciones que utilizó durante la apertura pasado. Así es cracks en redes sociales, el famoso tiburón presumió que ya se encuentra para buscar un nuevo trabajo. ¡El fracaso no es opción! En modo desempleado. Y comentó en Twitter, en modo desempleado haciendo mi currículum. ¡Qué feo terminar así el año! Pero esperemos el 2020 sea mejor. ¡No mames! Bueno amigos, tenemos que esta mascota, a pesar de que se quedó sin empleo, anda feliz. Y pues, anda muy optimista. ¡El fracaso no es opción! Y tenemos que la respuesta de los usuarios no tardaron. Y muchos pidieron el fichaje del tibujo para su equipo. Un usuario escribió, Ya mandéselo a Peláez y a Mauri. Es lo único que le falta a mis poderosísimas chivas galácticas rayadas del Guadalajara. Necesito uno de esos. Durante la apertura, el tibujo harocho sobresalió por su caracterización de personajes. No sé si lo recuerden, se disfrazó como Goku, como Joker, como Miguel Hidalgo y como Thor, y entre muchos otros más. ¡Neta me lo juras! Y bueno amigos, hasta aquí ha llegado el video. Si te gustó el video, no olvides dejar tu buen like. Deja tu like por el tibujo que está desempleado. Nos vemos para el siguiente video.